En una agenda muy importante que hace parte de esa gira del presidente Iván Duque cumpliendo las regiones, capítulo Antioquia, el día de hoy el mandatario va a visitar diferentes municipios en donde conocerá de primera mano los avances de diferentes proyectos, es el caso de Hidroituango, que a la fecha registra un avance de obras del 84,3%. Nuestro compañero Johan Rendón se encuentra en el lugar con todos los detalles. Johan, muy buenas tardes. Compañeros de Casa de Nariño en línea, me complace saludarlos desde la mega obra de Hidroituango, en el departamento de Antioquia. A mi espalda, el vertedero de esta importante obra que va a visitar hoy el presidente Iván Duque para conocer sus avances, para conocer los avances técnicos, y hay que decir algo muy importante sobre ese tema. Actualmente, la obra avanza en un 84%, 84.3%, para ser más preciso, el mismo porcentaje en el que avanzaba en abril del año 2018, cuando se presentó la contingencia que todos recordamos. Pues bien, después de muchísimo trabajo de sol a sol, más de 8 mil hombres y mujeres han logrado regresar a ese 84% y mantener los tiempos proyectados en 11 meses, o quizá en menos, se van a poner en funcionamiento comercial las dos primeras unidades de generación de energía. Las otras seis se pondrán en funcionamiento entre el 2023 y el 2025, tal como está planeado desde el inicio. El presidente estará acompañado del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, del alcalde y a su vez presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, y otros miembros del gobierno nacional y las autoridades locales. Por supuesto, nosotros les vamos a estar contando los detalles y estaremos mostrándoles a ustedes las declaraciones en vivo a través de las redes sociales y la página de la presidencia de la República. Por lo pronto, nos despedimos desde Hidroituango. Es un placer, como siempre, informarles. Johan Rendón para Casa de Nariño en línea. Johan, muchísimas gracias por toda su información. Un proyecto hidroeléctrico muy importante para el departamento de Antioquia, en el que trabajan más de 8 mil 200 personas en la actualidad. Una amplia agenda, Daliana Eslobodan, que va a cumplir el presidente de la República, Iván Duque, desde esta tarde, cuando esté allí en Hidroituango, pero también va a estar en la presentación, la inauguración de esta obra, La Interconexión Noroccidental. Es una obra de ingeniería eléctrica que va a reducir el riesgo de desabastecimiento en el suministro de energía eléctrica de alto voltaje en todas estas regiones de Antioquia y de toda esta importante región colombiana del Cañón del Cauca, como se conoce. Vamos en directo, nuevamente allí está Luisa Fernanda Garzón, nuestra compañera de redacción con esta información, ampliación de lo que será la visita del jefe de Estado allí a la inauguración de esta obra. Luisa Fernanda, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, así es. El presidente Iván Duque llegará aquí en Liconia, Antioquia, sobre las 5 de la tarde, para asistir a la entrega del nuevo proyecto Interconexión Noroccidental, liderado por el grupo ISA Intercolombia. Este proyecto lo que permite es la entrega de la energía eléctrica de alto voltaje que genera Hidroituango, así como las nuevas líneas de conexión para las centrales hidroeléctricas de Porsche 3 y Sogamoso. Este proyecto genera grandes logros en materia de ingeniería para el país, lo que se suma a todas las acciones del gobierno nacional encaminadas a posicionar a Colombia como un gran referente en materia de sostenibilidad y la incorporación de energías renovables de fuentes no convencionales a su matriz de generación. Recordemos que este fin de semana el presidente Iván Duque sancionó la ley de transición energética que, como aseguró el mandatario, es una herencia para los colombianos, gracias a una visión del gobierno encaminada para generar la gran revolución de las energías renovables en Colombia. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Esperamos llegar más adelante a ustedes con más información. Muchas gracias, Luisa Fernanda Garzón, allí en el departamento de Antioquia con la inauguración de esta importante obra en las próximas horas. Y también, Carlos Fernanda, hay que hablar de un anuncio importante que se va a hacer mañana en Río Negro, precisamente en el departamento de Antioquia. Se va a anunciar el subsidio número 125 mil del programa Mi Casa Ya, reactivación económica. Casita, qué chévere tener casa propia. Y subsidio, más si es subsidiada. Así es, saludamos a esta hora a Zahira Iglesias, nos amplía esta importante noticia. Zahira, muy buenas tardes desde el departamento de Antioquia. Muy buenas tardes, compañeros de Casa de Nariño en línea y televidentes. Así como ustedes lo han mencionado, el presidente Iván Duque dio inicio a su gira cumpliéndole a los territorios, capítulo Antioquia. Desde el día de mañana, jueves 15, el presidente Iván Duque estará presente desde el municipio de Río Negro, Antioquia, haciendo entrega junto con el Ministerio de Viviendas del subsidio número 150 mil. Asimismo, en esta jornada en simultánea, desde 10 ciudades del territorio nacional se estarán haciendo entregas de distintos subsidios, como es en el caso de Pereira, que el consejero para la juventud hará entrega del crédito número 500 bajo el programa Jóvenes Propietarios. Entretanto, en la ciudad de Florida Blanca, el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, hará entrega del subsidio Novis número 25 mil, correspondiente a los 100 mil subsidios de este programa. En el caso de la ciudad de Valledupar, se hará entrega de la vivienda de mejoramiento número 110 mil. En este evento, también el presidente Iván Duque hará un recorrido en las distintas instalaciones de las viviendas a entregar. Esta es la información que registramos desde el municipio de Río Negro, Antioquia, para Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea.